Hola, bueno como siempre les agradezco que sigan aquí los que están desde el primer día, que han resistido todo el Campus Party, pero realmente es una ventaja poder seguir teniendo este evento porque rara vez nos vemos con todos nuestros amigos o tenemos tantos contenidos o tenemos invitados de tan alto nivel como en este caso es mi querido Mario Valle. Bueno, muchas gracias por venir, es la segunda vez que nos acompaña, en lo personal yo lo admiro mucho, admiro su trabajo, lo respeto mucho y es un honor poder tener la oportunidad nuevamente de presentarlo en el escenario de videojuegos de Campus Party, así que bueno, no necesita más introducción, creo que ya lo han visto, si lo siguen en su Twitter, arroba Bill Benny, pueden darse cuenta de que bueno, tiene una particular pasión por dar a conocer su trabajo, pero cómo también dar a conocer la forma en la que este trabajo puede hacerse una realidad y pueden vivir realmente lo que les gusta hacer. Entonces en ese sentido, muchas gracias, un aplauso por favor, los dejo con Mario. Gracias, gracias, gracias por estar aquí a todos. Estaba por tuitear el stream, pero ¿alguien se sabe la dirección del stream? Venga, bueno pues muchas gracias de nuevo a Campus Party por la invitación, gracias a Hilda, a Paco y a todo el equipo que me hizo favor de invitar de nuevo. Este es el primer Campus Party al que vengo sin la cachucha, digamos tal cual de Electronic Arts, que es la compañía en la que trabajo. Esta es la primera vez en la que en realidad vengo a hablar de un asunto mucho más cercano a lo personal. No sé si se escucha, yo no me escucho bien en el micrófono, pero no sé si se escucha bien hasta allá atrás, si no me dicen, perfecto. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento, muy agradecido, porque no vengo a venderles videojuegos, vengo a venderles libros. Ahorita vamos a ver por qué. No, ya en serio, la razón de que esté yo aquí hoy es para hablarles de una pasión, como bien dijo Hilda, que tengo y que me hizo escribir este libro y que se llama, como ahí dice, administra tu pasión, es un trabajo que comencé en 2010, luego abandoné y luego retomé hasta casi finales del 2012. Lo lancé solamente electrónico, le ha ido relativamente o sorprendentemente bien, la verdad es que yo no me esperaba que le fuera como le está yendo. Pero es algo de lo que he venido hablando muchos años ya, incluso antes de mi experiencia en Electronic Arts, cuando tuve oportunidad de ser uno de los fundadores del Electronic Game Show, que es un evento de videojuegos que se hizo durante 10 años y parece ser que se va a seguir haciendo. Vaya, mi trabajo con los videojuegos ha estado ahí presente desde hace ya más o menos unos 15 años. Y la premisa del libro es, y con la premisa con las que lo quiero dejar hoy, tiene que ver con cómo creo yo que los videojugadores en un mercado emergente o un mercado como América Latina, pueden realmente reconfigurar y moldear el futuro de la región. Creo que antes que nada quería presentarme y eso, veo muchas cargas conocidas, esta es mi cuarta vez en Campus Party, muy rápidamente trabajo en videojuegos desde hace mucho tiempo y he estado realmente apasionado de mi trabajo los últimos 7 años específicamente que primero abrí las oficinas de Electronic Arts y luego me invitaron a trabajar allá a Silicon Valley, a las oficinas principales y bueno, pues más o menos ese soy yo. Pero quiero comenzar a platicar esto justamente a partir de la necesidad de presentarme, a partir de la necesidad de decir, ¿quién es este güey? Decirles, la verdad es que vivimos en un entorno y en un mundo donde muchas veces la descripción de tu trabajo se convierte en tu propia descripción, desgraciadamente y es algo que muchas veces vemos todos, pero pocas veces lo nombramos, vemos en un mundo donde quién la tiene más grande en el sentido intelectual y profesional de la palabra, es un valor y primero es un valor más importante que lo que trae esa persona en términos de resultados o de pasiones o de lo que puede dar. Y por eso es que te encuentras a lo mejor en fiestas o en reuniones o en juntas, donde antes de darte la mano te dan la tarjeta de presentación, donde antes de decirte quiénes son o qué les gusta hacer, te dicen, bueno yo soy director de mercados emergentes en Electronic Arts, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no somos nuestra job description, no somos nuestros puestos de trabajo. ¿Quiénes creo yo que somos? Y es algo de lo que hablo en el libro. Yo creo que somos mucho más que los disfraces que nos ponemos en el mundo laboral particularmente. Aquí hay un gatito disfrazado de Pikachu, pero la verdad es que si lo observas bien, la cara de gatito tristón no se la quita nadie. En realidad es lo de adentro y esta fotografía es muy especial para mí, que no es mía por cierto, es de un usuario llamado F de Comite, de Flickr, de la fruta de la pasión justamente, yo sé que se ve medio extraña ahí, pero esa es la fruta de la pasión, es muy metafórico y es muy simbólico para mí que esa fruta en realidad se llame así porque para mí lo que realmente te definen son tus pasiones, el libro se llama Administra tu pasión, quiero comenzar un poco a platicar qué creo que se deba definir desde esta perspectiva como la palabra pasión, pero qué es lo de adentro, más allá del ejemplo de la fruta. Bueno, a lo mejor una forma de ayudarme a explicar, lo mejor es compartirles yo, cosa que hago muy rápidamente cuando hablo de videojuegos y cuando hablo de mercados emergentes y de por qué los developers y los desarrolladores en América Latina son el futuro, etcétera, etcétera, paso por este tema muy muy rápido, pero a lo mejor una manera de explicar por qué creo que las pasiones y lo que uno trae dentro profesionalmente hablando, habla mucho más de qué es lo que estás haciendo hoy en términos de tu sueldo, salario, posición o trabajo, es compartirles mis propias pasiones, una de ellas obviamente mis dos hijas, nos gusta ir a la biblioteca del lugar donde vivimos y pues verlas crecer y todo eso está increíble, lo normal, nada fuera de lo común, lo clásico de las pasiones, pues sí me gusta tocar ahí el piano mal, lo toco mal, pero más o menos me defiendo. Otra pasión no es el alcohol, como siempre digo, no se me espanten, es la mixología y todo lo que tenga que ver con bartending, espero yo poder terminar y ya presentar a finales de este verano mi examen, lo vengo diciendo desde hace como un año, pero necesitas una licencia para poder ser bartender en San Francisco, un par de horitas no me van a venir mal. No son las drogas tampoco, mi pasión, me gusta mucho donar sangre, es una pequeña pasión, a lo mejor las pasiones más excéntricas y las pasiones más, entre comillas más breves, porque esto lo hago una vez cada dos o tres meses al año, desde hace cuatro años, es una muy pequeña manera de definir quién soy, pero pues forma parte de mí. Y bueno, sin duda mi bicicleta, que le tomo más fotos creo a mi bici que a mis hijas, porque orgullosamente puedo decir que soy un carro menos, y sin ningún tipo de albur, invitarlos a que ustedes también pongan la diversión entre las piernas con un par de pedales. Bueno, y una de las cosas en las que siempre también trato de explicar, ya pegándome un poco más a por qué escribí ese libro, y por qué ese libro tiene cierta relación con mi trabajo, es que si algo me ha apasionado en los últimos cinco o siete años, han sido los mercados emergentes y las plataformas emergentes para videojuegos, o sea, todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías para videojuegos, pero además nuevos lugares donde aprender a desarrollar y distribuir videojuegos, como América Latina, como África, como el sudeste asiático, lugares que a lo mejor ni nos imaginamos que están creciendo a pasos realmente agigantados, ahorita voy a hablar muy brevemente de eso, y esta es definitivamente una de las pasiones de las cuales está más ligada la razón, o a partir de las cuales está más ligada la razón por la cual escribí ese libro. Hablando de mercados emergentes, una manera muy interesante para explicarles este meme o meme, que ustedes seguramente conocen, donde Batman le pone un madrazo al Robin, siempre que anda diciendo alguna cosa chistosa, y ahí hay algunos ejemplos donde depende de lo que esté sucediendo, este es mi favorito, basta Robin, basta con el opa gangnam. Ese es uno de los memes que yo creo que va a vivir por mucho, mucho tiempo, por eso siempre lo saco, pero yo creo que cuando se trata de mercados emergentes, se trata un poco de esto, o sea, es ahora Robin el que está contraatacando, y cuando ustedes ven los crecimientos de internet de América Latina, los crecimientos de internet del sudeste asiático, la cantidad de startups por población, o en proporción a la población del continente africano y del mundo árabe, te estás dando cuenta que en realidad el futuro va a estar en regiones del mundo, que no estamos acostumbrados a leer en las noticias, los Estados Unidos, las Europas, y muchos otros territorios que tradicionalmente están asociados al concepto de avance tecnológico. Bueno, pues eso es un mercado emergente. Y bueno, hablando entonces de este tema que me apasiona, fue que más o menos por ahí, finales del 2010 dije, voy a escribir un libro, no es cierto, fue en verano del 2010, porque fue a partir de una conferencia que di aquí en Campus Party, donde como lo platico en el libro, sin estar espolariándolo, un chavito como de 14, 15 años se me acercó al final, una de las cosas que más aprecio y más me gusta de este tipo de espacios, chiquitos o grandes, es que al final aprendo yo más, y conozco a más personas, a intercambio más ideas con gente, cuando se me acercan a, ya sea pedirme una tarjeta de presentación, o mi correo electrónico, a decirme en qué proyecto están trabajando, etcétera. Entonces, al final de esta conferencia en Campus Party, hace ya tres años, se me acerca este chavín, con su mamá, y me dice, oye, vaya, en el libro lo detallo más, pero se me acerca como con mucha confianza, y me dice, Bill Ben, increíble tu conferencia, muchas gracias, fíjate que estoy desarrollando con mi papá y mi tío, aplicaciones para iPhone, quiero empezar a ver cómo puedo desarrollar un videojuego. Entonces, bueno, empezamos a platicar específicamente de ese tema, que no es muy relacionado, a mí en realidad, conforme lo veía hablar, 15 años tenía, yo decía, chinga madre, ¿quién es este güey? 15 años y está desarrollando, o quiere empezar a desarrollar con su papá y su tío, porque su papá y su tío tenían una empresita de software, pero estaban metiéndose a todo el SDK que en ese entonces tenía el iPhone, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció, hubo un momento donde lo dejé de escuchar, nomás de estar pensando, ¿qué era lo que este cuate hacía que trajera como tal punch? Al final le dije, oye, después de ahí unas bromas y eso, le dije, oye, ¿cuál es tu videojuego favorito? Me dice, te vas a reír, el tipo hablaba y se movía como si tuviera mis canas, 40 años, así siendo medio formal, etcétera. Me decía, te vas a reír, es Pac-Man. corte A, yo en el avión, empiezo a escribir este libro y esa introducción, no es por vendérselos, pero bueno, el desenlace está ahí. Y bueno, pues es un gusto tremendo y simbólico para mí, el haber regresado a Campus Party a decir, pues miren, ya lo escribí, no sé dónde anda ese chavito, que ahorita seguramente ya tiene sus 17, 18 años. Pero bueno, me hice una pregunta, ¿no? ¿Tendrán los videojugadores alguna ventaja profesional que los prepare o los entrene frente a los que no juegan? Estoy hablando de los hardcore gamers, estoy hablando no de quien juega los candy no sé qué, y este, y o sea, qué padre esos videojuegos son entretenidos, pero estoy hablando de quien lleva 5 años jugando, 3 años jugando, 10 años jugando, y que ha creado un universo personal, muy, muy privado a veces, lleno de performance, lleno de resultados, que a veces no salen de la consola, ¿no? Entonces, ante este hecho, yo me hice la pregunta, ¿tendrán estos videojugadores hardcore, una experiencia o un nivel de experiencia que no se han dado cuenta ni ellos, frente a los que no son hardcore gamers, que los esté preparando para el mundo que se está presentando hoy? Yo creo que sí, de eso habla el libro, ahí está por cierto la liga, si quieren saber más, sorprendentemente durante las 2, 3 primeras semanas, me fui de espaldas porque casi alcanzo a la inquebrantable, inquietante, que en paz descanse, hablando muy en serio, pero llegó al top 3, en libros en español, entretenimiento, impresos y electrónicos, obviamente ya ahorita se fue hasta el 80 y no sé qué, pero durante 2 semanas estuvo ahí en el top 3, top 4, en la categoría de entretenimiento, así que le está yendo bien, quiero aprovechar muy rápidamente para agradecerle muchísimo a las personas que me han hecho el favor de preordenar la versión impresa, aprovecho este espacio para decirles un update al respecto, porque en el website, si ustedes ven, van a ver que les dije, voy a imprimir la versión impresa hasta que pueda vender 500, porque esto no lo está haciendo con ninguna editorial, no hemos llegado a las 500, pero ya mandé a imprimir, porque la verdad es que ya llevan muchos meses las personas que me hicieron el favor de comprar la versión impresa, así que pronto estarán recibiendo un correo electrónico, espero recoger esas copias impresas que son… van a imprimir 500, pero la verdad es que llegamos a menos de 420 o algo así, y pues las voy a estar distribuyendo como prometí, pero bueno, eso fue lo único que van a escuchar de mí para compren mi libro. Ahora quiero hablar de Yahoo Respuestas. Ok, ¿por qué quiero hablar de Yahoo Respuestas? ¿Quién de aquí no ha hecho una pregunta en Yahoo Respuestas? Ahí se encuentra, por ejemplo, preguntas como, ¿dónde puedo descargar Facebook? Por ejemplo, o ¿cómo puedo cantar con la voz de metal que hace Daddy Yankee? Preguntas existenciales de desarrollo personal y superación, que realmente están totalmente fuera de lo común. Más aún, ¿cómo se puede formatear mi monitor? O sea, no nada más preguntas fundamentales como, ¿dónde puedo descargar Facebook? Sino, ¿dónde puedo meterme un poco más al soporte técnico? O más aún todavía. Un espacio impresionante donde una estación de radio, Dios santo, está haciendo la pregunta para leerla al aire, diciendo, oye, a todos nuestros radioescuchas, ¿por qué demandarías a Dios? Llámanos. Bueno, esto fue hace seis años, denle chance al 88.9, es de México, ¿no? Creo, que hizo esa pregunta. Pero bueno, esto para decir, Yahoo Respuestas es un lugar realmente confiable para hacer preguntas y recibir una respuesta al respecto. Tal es así que yo he hecho investigación de mercado para ver, oye, vamos a ayudarle a los consumidores, ¿no? Y me he encontrado cosas y preguntas como estas, ¿no? Entonces es interesante como Yahoo Respuestas se convierte realmente.